Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Momentos Mágicos. Hoy voy a hablar de mi segundo charla de TEDx, aquí en la ciudad de Nueva York. Y eso, dando otra conferencia de TED, era un honor inmenso, pero lo que he representado, o sea, lo que ha representado la charla, era más importante para mí, porque este mes yo estoy hablando mucho de mi familia. Como ustedes saben, del último video, ya he pasado un fin de semana con mi familia y ya tenemos como 89 años seguidos reuniendo como familia. Y la semana pasada era en Venezuela y la última episodio yo hice algo con mi camisa de Rashid y todo eso y era súper, súper bueno. Espero que ustedes disfrutaran mucho. Bueno, entonces hoy quiero compartir con ustedes una historia muy importante para mí de lo que ha representado la charla de TEDx en Nueva York. Mi abuelo y mi tío, ellos vinieron de Lebanon, aquí en los Estados Unidos, y ellos empezó un negocio, una tienda y vendió comida y bebidas y todo eso. Y cuando se murió mi abuelo, nuestra familia ha recibido un mensaje, una carta de una familia y nos dijo, mira, tus abuelos nos salvaron la vida porque nosotros no teníamos comida, no teníamos dinero, no teníamos manera para pagar para la renta. Y tu abuelo cada noche dejó comida para nosotros, comida para la familia. Y después de dos años, cada noche dando la comida, por fin la familia consiguieron un trabajo y por fin pueden seguir sobreviviendo y viviendo su vida. Pero yo pensé y yo empecé a pensar en ese momento, si mi familia, si mis abuelos pueden tener un impacto tan grande con una tienda así, yo también quiero entender bien que cada vez que una persona me escribe usando ese teléfono, me mando un mensajito, me mando un email buscando consejo, buscando mis pensamientos, mis palabras, yo también pienso en cómo trataba la gente, como mi abuelo trataba a la gente que entraron a su negocio, a su empresa. Y eso es como una luz, como una North Star, estrella norte para mí, para tratar mis clientes y mis amigos y mis relaciones en una manera que está alineado como ellos trataron a sus clientes. Así que eso significó mucho para mí a dar esta conferencia, pero más a honrar mi familia y la manera en cómo uno puede tratar la gente y cambiar una vida. Así que gracias otra vez por mirar Magic Moments, los momentos mágicos. Abrazos.